¿Qué partidos le han pedido protección para sus candidatos? Bueno, en el caso de la protección tenemos una solicitud del partido Movimiento Auténtico Social que pidió para todos sus candidatos. Hay que señalar únicamente que esto no obedece a alguna circunstancia particular, sino que se presentaba un inscrito solicitando protección para algunos candidatos de manera preventiva. Se pasó a las autoridades correspondientes. Afortunadamente el proceso se ha llevado a cabo sin mayores contratiempos en el estado de Intanaro.